Ha trascendido el día de hoy, amigos queridos, un evento que se dio en playas. El Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica iniciará acciones legales por un evento desarrollado en el Área Protegida de Playas Villamil, provincia del Guayas. Una empresa privada realizó un evento musical público en la zona donde anidan y se brindan cuidados a tortugas marinas. ¿Pero qué pasó allí? El espectáculo fue denunciado el sábado pasado tras la instalación de tarimas y la presencia de maquinaria y habría incluido presentaciones artísticas, juegos artificiales y la presencia importante de personas. En relación a los acontecimientos suscitados en el interior del Área Protegida por la realización de un evento social de manera ilegal, la cartera de Estado iniciará un procedimiento administrativo sancionador por el presunto incumplimiento del artículo 317, numeral 8 del Código Orgánico del Ambiente. Esto es el incumplimiento de las normas de manejo, de conservación y demás herramientas para las áreas protegidas que altere sus funciones y afecte la biodiversidad, sin perjuicio del inicio de las acciones penales que correspondan por el presunto cometido de un delito ambiental. ¿Qué ha pasado allí? Supuestamente se han fallecido tortugas y también se ha acabado con huevos de tortugas en esa área protegida. Frente al evento ilegal de Playas Villamila, actuamos de manera oportuna movilizando al personal de ambiente que actuó en colaboración de la gobernación del Guayas. Ante prácticas amedrentadoras de los organizadores, no podemos exponer la seguridad de nuestro personal, comunicó el ministro José Dávalos esta tarde. Vamos a ver qué pasa con este caso. Estamos dándole el oportuno seguimiento.